Voy al despertar Miro a mi lado y no está Y me pongo a llorar Porque sé que me extrañará Quisiera mi amor Que comprendas la ocasión Yo te explicaré la razón El por qué me fue así Miro a mi lado Hoy al despertar Miro a mi lado y no está Y me pongo a llorar Porque sé que me extrañará Quisiera mi amor Que comprendas la ocasión Ya te explicaré la razón El por qué me fue así Sé que sufres cada día Y lo sé Yo tampoco puedo aguantar Estar lejos de ti Y escucho el caporal Y me pongo a bailar Y recuerdo los momentos En que la danza nos unió Y eso fue amor Amor del verdadero Yo cumpliré la promesa De casarnos mi amor Solo le pido a Dios Que nos cuide a los dos Sé que pronto estaremos juntos 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 Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar Al saber que me extrañarás Quisiera mi amor Que comprendas la ocasión Que comprendas la ocasión Ya te explicaré la razón El por qué me fui así Sé que sufres cada día Y lo sé Yo tampoco puedo aguantar Estar lejos de ti Amor Siempre estaré a tu lado Siempre estaré para ti Tú sabes cuánto te amo Porque tú eres para mí Siempre estaré a tu lado Siempre estaré para ti Tú sabes cuánto te amo Porque tú eres para mí Aunque pasen los años Y la distancia es más larga Volver a tu lado Es difícil No me rendiré al amor Que siento por ti Porque así pasen mil años Estaré junto a ti Y mi corazón A pesar de la distancia Y el tiempo Siempre te llevaré En mi corazón Y si amas de verdad Nunca me dejes ir Te lo dice Yender Clancy Melody Del Perú para el mundo entero I promise you for money